hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una fuente cargadora de tantas un modelo inteligente que tiene 120 amperios una fuente grande de gran capacidad para uso en varios tipos de sonido de este vídeo vamos a hablar sobre la fuente inteligente smart charger 2020 a esta es una fuente cargadora que tiene como función primero convertir la red eléctrica en 12 voltios y tener adentro de él un control inteligente que carga sus baterías que puede mover puede alimentar su sistema de sonido sea ello un sistema open show un sistema de sonido interno o una caja bob o también para sistemas para equipos que son alimentados con 12 voltios aquí tenemos 120 amperios disponibles así se puede usar de 0 hasta 120 amperios con esta fuente así vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como vimos en las imágenes es una fuente muy robusta que tiene aquí su conector de salida de 12 voltios para cables hasta 21 milímetros o 4 gaug tenemos aquí un smart cooler si para ayudar a refrigeración de la fuente este smart cooler como lo otro que tenemos dos son extremamente silenciosos si solamente entran en funcionamiento solamente refrigeran la fuente cuando es extremamente necesario en otro lado tenemos aquí su cordón de alimentación para la red eléctrica otro smart cooler y aquí su smart suite un único botón donde se hace enciende la fuente apagase la fuente y también se puede cambiar también el su modo su manera de uso donde podemos solamente hacer encender y apagar o también para seleccionar una tensión fija ok aquí en su panel tenemos su voltímetro de salida y aquí su smart led donde podemos ver cuando está cargando cómo está la carga en porcentaje de la carga de las baterías y también cómo está su funcionamiento y también cuando se prende por protección por baja tensión por baja tensión de alimentación por corto por todos los tipos de protección ok vamos a ver cómo podemos usarla para hacer la carga de la batería bien amigos ahora con la batería ya conectada a la fuente cargadora vamos a encender la fuente para ver su proceso encendemos el smart cooler encende hace una avaliación de la condición de la batería y los tipos de pila y ahora con una tensión de 13.7 que 13.8 volts podemos ver que está en proceso de cargar la batería ok pero si en este sistema ponemos aquí un amplificador y encender este amplificador con una carga con los altavoces tenemos un consumo mayor así activando los sistemas power de la fuente así cambiando la tensión para 14.4 y suenando su sistema a lo mismo tiempo que está a cargar la batería ok para apagar la fuente es muy sencillo solamente en su smart key y se apaga la fuente aquí tenemos solamente una indicación de que la fuente está conectada a la red eléctrica ok otro punto importante también de esta fuente cuando yo voy a usarla en un sistema de open show donde tengo muchas baterías y quiero hacer la carga de las baterías y al mismo tiempo suena entonces yo tengo aquí 120 amperios puedo poner en la 360 amperes hora de pilas en conjunto con ella para cargar y suena ok otro punto muy importante de su alimentación de su cordón de alimentación aquí se puede poner 110 volts o 220 volts ¿por qué? porque la fuente cargadora es Bivouche automática ok bien amigos una prueba muy importante es la prueba de corto vamos a hacer vamos a encender la fuente vamos a encender la fuente cargadora es Bivouche automática tener su tensión estable hacerlo corto vemos la indicación de corto vamos a sacar lo corto y la fuente cargadora y la fuente vuelve a su funcionamiento normal ok bien amigos como vimos en el video esta es una fuente cargadora que puede ser usada desde su sistema de open show su caja Bob hacer cargas de baterías recargas de baterías de varias maneras hacer carga de muchas baterías como vimos aquí tendremos 120 amperios entonces solamente para carga podemos cargar 1200 amperios hora de baterías de pilas entonces muchas baterías podemos cargar con ellas en paralelo también podemos cargar baterías solas sin problemas ¿por qué? porque aquí es una fuente inteligente que fornece que da a la batería solamente la carga necesaria para ser una carga segura y también la más perfecta posible para que no se tenga problemas con las pilas ¿ok? así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirnos a nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el video deja tu like hasta la próxima ¡Vamos a ver! 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 Gracias.